El Viernes Negro El Viernes Negro, de ahí venimos ¿Tú cuántos años tienes? 32 Bueno, tenías apenas 6 años Entonces tienes que estudiar mucho ¿Tú cuántos años tienes? 26 26, naciste en el año del Viernes Negro ¿Tú cuántos años tienes? 20 ¿Sí? 23 27 Tenías un año cuando el Viernes Negro ¿Tú sabes lo que es el Viernes Negro? Claro que sabes ¿Sí? Hay que estudiar Porque yo estaba citando ahí al lado C Un sabio chino Casi profeta Que dijo 600 años antes de nacer Cristo Dijo Esa frase que yo citaba ahí Pero es muy oportuna Para este momento que nosotros estamos viviendo ¿Eh? Y sobre todo para ustedes los más jóvenes Para nuestros niños Y todo, todo Sin límite de edad ¿No? Todo La verdadera O la esencia De la verdadera sabiduría Para un pueblo Está En El comprender De dónde vienes El devenir Que llaman también De dónde venimos ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué pasó en 100 años? ¿Por qué está ocurriendo Lo que está ocurriendo ahora? Nosotros Éramos un país Esclavo Lo estamos liberando Y este acto de hoy Es la reafirmación Del proceso De independencia nacional Pero sólo Un país en revolución Podía hacer Lo que hemos hecho Nosotros con China ¿Por qué Venezuela Nunca antes tenía Relaciones Estrechas con China? Sólo diplomáticas Un embajador Y unas notas diplomáticas Porque Washington No quería Porque Venezuela Era un país arrodillado Y todos estos Dirigentes De la oposición Venezolana Que son los dirigentes De la derecha Venezolana ¿Eh? Los pitiyanquis Que pretenden Volver aquí Miren Este palacio Ha sido liberado Bueno Este no es palacio Gracias a Dios Esto es una casa Mira Flores Más nunca volverán ¿Do you understand? Más nunca volverán ¿Do you go to Pekín? Yes And you Yes Entonces Más nunca volverán Más nunca volverán Si acabaron Ellos acabaron Con este país ¿Eh? Ahora andan diciendo Que ganamos por Que fue una pírrica victoria Les dimos Mire compadre Les dimos knockout Bueno Eso es lo mismo Que decía Una vez que Cassius Clay Le dio knockout No sé quién Entonces El tipo salió Para el hospital Pues no, no Me rozó nada más Por aquí Menos mal Menos mal Que fue que lo rozó Menos mal Que lo rozamos Compadre ¿Eh? Tremenda victoria La del pueblo Tremenda victoria ¿Eh? Bueno Ustedes digan Señores de la oposición Lo que quieran Pero aquí está La victoria del pueblo Hoy creo Dentro de poco Debe ocurrir El acto En el consejo nacional electoral ¿No es? Así me informaron Esta mañana Que hoy va Una comisión De la asamblea nacional Presidida por la presidenta De la asamblea nacional La diputada Silvia Flores Al CNE Así como yo fui Cuando Cuando fui electo Al acto de ¿Cómo se llama? Proclamación Ellos van allá Para que Formalmente La presidenta del CNE El poder electoral Le entregue Los resultados De la aprobación ¿Oyeron? Aprobación Si no se han dado cuenta todavía ¿Eh? Por 10 puntos De diferencia 10 puntos De diferencia En cualquier elección Bueno Son 10 puntos Casi todas las elecciones En cualquier parte del mundo Terminan por 5 puntos 3 puntos 2 puntos 10 puntos No se han dado cuenta 10 puntos Caballero Ahora Fue por no cao la victoria No cao No cao con la base llena Ahora Que los respetamos Los respetamos Sigan ustedes ahora Ojalá se den cuenta De la realidad Ellos No respetan al pueblo Andan diciendo Que fue ventajismo Una cosa es ventaja Y otra cosa es ventajismo Un corredor Héctor Tomas En paz descanse Hace poco murió Esa gloria nacional Corría Fue el primer venezolano Que puso 10 flash En 100 metros 10 también 10 fíjate Nicolás Hacía cuánto 10 10 minutos Bueno Yo corría 100 metros Pero yo no Nunca bajé de 12 Ahora ¿Qué pasa? Es como que Héctor Tomas Corriera con Nicolás Y conmigo Y contigo En sus buenos tiempos Que todos tuviéramos La misma edad Y tal Entonces nos gane Y nos saque Media cancha 50 metros En 100 Allá va Héctor Tomas Y nos dejó atrás Y venga yo y diga Es ventajismo Porque él Él es más fuerte Bueno ¿Qué culpa tengo yo? Que el partido socialista Y los movimientos sociales Y el pueblo venezolano Tengan la fortaleza Que hoy tienen ¿Y qué culpa tengo yo? Que los escuálidos Sean tan escuálidos Entonces vienen A acusarnos De ventajismo Ventajismo no Una cosa es ventaja Y otra cosa es ventajismo Una cosa es la fortaleza Moral de este pueblo El que es bombardeado Todos los días Y ha sido bombardeado Todos los días Y sobre todo En esta campaña De diciembre Y enero Y febrero Con la mentira Tratando de Atemorizarlo El pueblo ya no se atemoriza El pueblo venezolano Está liberado Y tiene conciencia Como decía Bolívar De su propia fuerza Conciencia De su potencial Y está desarrollándolo Pero en fin Después de la enmienda Y de la gran victoria Hoy ha sido una jornada También histórica Con la visita Del vicepresidente Uno de los vicepresidentes Del gobierno chino Uno de los nueve miembros Del comité central De un partido comunista Que tiene siete ¿Cuántos? Perdón ¿Cuántos millones? 70 millones de militantes No los hemos alcanzado Nosotros tenemos seis Por ahora Alcanzaremos el PSUV Al partido comunista chino Ahora Histórico Lo que hemos firmado Lo del fondo estratégico Que nos garantiza Recursos para inversiones Este año Y el próximo año El compromiso nuestro De convertirnos En el primer suministrador De petróleo De China Y vamos avanzando En esa dirección El compromiso De ellos De seguirnos ayudando En el desarrollo Agrícola Del país Con todo Ellos producen alimentos Para mil trescientos millones De habitantes Imagínate tú Es muy importante Todo el desarrollo De los sistemas de riego La tecnología Estamos construyendo Ahora mismo estoy recordando Entre otras tantas cosas Con China La academia de ciencias agrícolas Allá en Barina Arriba en el pie de monte Eso va a quedar bellísimo Anoche vi la foto Está levantado ¿Y el sector empresarial? ¿Qué es el sector empresarial? Ah, eso es muy importante Los empresarios venezolanos El sector privado Ahí está Coordinan ustedes Con Alberto Cudemo Lo hemos designado Vicepresidente Por el sector privado Venezolano De este comité Empresarial Chino-Venezolano Los empresarios Chinos están deseosos De importar Desde Venezuela Lo que nosotros Podamos Bueno Enviar a China Y están deseosos De hacer convenios Con los sectores Privados venezolanos Ahí está también Miguel Pérez Abad Ahí está Balsamino Belandria Ahí está No vi por allá Agustín Campos Agustín ¿Qué te pasó? Te tomaste en serio La semana del amor ¿Eh? No vino A lo mejor no lo invitaron Agustín Campos Me faltó alguien Alberto Cudemos Pérez Abad Bandán Bandán estaba ahí también Una gran empresa De metalmecánica De construcciones Alejandro Uscate De empresarios por Venezuela Esos son los empresarios Menos que quieran Trabajar con el gobierno Los que quieran Atacar al gobierno Adelante Se están atacando Ustedes mismos ¿No se dan cuenta todavía? Vamos a trabajar juntos Para convertir a Venezuela En un país potencia Yo he visto por ahí En el poco tiempo Que he tenido Declaraciones Que si el alcalde Metropolitano Que si el gobernador De Carabobo El gobernador De Miranda El otro De los oídos cerrados ¿Tú te has podido Cerrar los oídos? Yo estoy tratando De hacer Mira anoche Yo le iba a preguntar Al señor este Que nos presentó Un número de De magia Este En la cena Son cubanos Del circo del sur Y unas muchachas Que se doblan Yo no se como Hacen para doblarse ¿Tú te doblas así? ¿Tú te doblas así? No Bueno Se dobla así Lo mira uno así Con las piernas para allá Las que desaparecen gente A lo mejor ellos No pueden dar la fórmula Para que uno pueda Taparse los ojos Es fácil Pero cerrar los oídos No ha podido Seguramente una filosofía Muy avanzada No, demasiado No hemos llegado ahí todavía No somos capaces De llegar hasta allá Ahora Yo he oído Declaraciones Ahora ¿Qué les digo yo? Demuéstrenlo No lo digan Háganlo Que quieren gobernar Para el pueblo Bueno Entonces respeten al pueblo Dejen de atropellar Las misiones De atropellar A los médicos cubanos Estos muchachos Del circo del sur Los han atropellado En esos estados Donde ahora Los fascistas Gobiernan Bájense de esa nube Del fascismo Vístanse de humildad Vístanse de humildad Señores de la oposición Y aquí en esta puerta Si ustedes se visten De humildad Y demuestran Con hechos No con discursos Con hechos Que están dispuestos A subordinarse No a mí A la constitución bolivariana Que están dispuestos A subordinarse No a mí Al mandato del pueblo Que están dispuestos A reconocer Con humildad Que aquí hay un jefe de estado Que merece respeto En esta puerta Los recibiría Cuando lo demuestren No con palabras Con hechos Es de ustedes El accionar Yo seguiré Cumpliendo Con mi compromiso Que ya lo he jurado Me consumo Y me consumiré Como dijo San Pablo Gustosamente Al servicio Al servicio De la patria venezolana Me voy a ir Porque tengo más trabajo Buenas tardes Unión conjunto China Venezuela En 6 mil millones De dólares más Y que servirá Para impulsar Importantes proyectos De desarrollo A nivel nacional De esta manera Nosotros concluimos Esta transmisión Y devolvemos El pase a los estudios De la noticia De la patria venezolana 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 Gracias.